Somos EGARTUR, una empresa del rubro automotriz, con más de 20 años en el rubro. Prestamos servicios de venta y arriendo de automóviles de última tecnología a muy buen precio, además de servicios turísticos. Nos caracterizamos por contar con excelentes vehículos para su disposición, siendo responsables y confiables, gracias a todos nuestros años de experiencia. Para más información, visite nuestro sitio web www.egarturrentacar.cl o encuéntrenos en Urmeneta 722, Puerto Montt. Gracias.